Hola RomyPlayers, ¿qué tal están? Mi nombre es RomyPlayers y aquí estamos en otro capítulo de Pokémon Amarillo Hoy pues ya saben que nos habíamos quedado por Ciudad Celeste Y nada, que vamos a ver un poquito de qué va esta ciudad, vamos a ver si está Misty para intentar enfrentarnos a ella A ver qué tal nos sale y recuerden que teníamos a Clefairy Así que vamos a ver, vamos a decidir si nos quedamos con Clefairy en el equipo O tenemos la suerte de encontrarnos a otro Pokémon mucho mejor, que no creo que haya duda Pero bueno, vamos allá Bueno, lo primero que quería enseñar, que estoy súper súper orgullosa de este layout Es lo bonito que ha quedado, vale, este es el layout definitivo que lo hemos hecho entre Monkey y yo Nos hemos pegado una tarde, un gorro que flipa, de verdad Pero estoy súper orgullosa porque ha sido 100% nuestro, vale, o sea, no es copiado de nadie Y nada, que me ha encantado, que hemos puesto pues el mapita aquí abajo Porque quiero ir poniendo exactamente qué va a pasar en cada capítulo, vale En este caso está enseñando Ciudad Celeste y como que vamos a ir en el camino, vale Que claro, yo no sé lo que va a pasar hoy, así que por eso lo pongo un poco abierto Luego las medallas que están aquí arriba Que hemos conseguido la medalla roca, recuerden, contra Brock Y obviamente nuestro equipo que está por aquí Que está Pikachu, está Rotter, está Monkey, que es Monkey, está Nidoran, Pidgey y Clefairy Este es el equipo que tenemos de momento, vale Y ya ven que las Pokéballs en las que están guardados nuestros Pokémon Aquí en el layout, lógicamente, es la Pokéball de Pikachu, la Pickaball Así que bueno, no en rimas, vamos a empezar a jugar Porque yo solo quería mostrarles cómo está el layout, que me está encantando Vale, a ver, entonces nos hemos quedado por aquí De hecho, dice líder del gimnasio Pokémon de la Ciudad Celeste, Misty La sirena distorsionaba Bueno, en principio tenemos los Pokémon curados Tenemos a Monkey al 15, a Rotter al 14, a Nidoran al 12, Pidgey al 16 y Clefairy al 9 Vale, ¿qué pasa? Que es que Misty es de tipo agua Y yo, sinceramente, yo la tabla de tipos poco Así que voy a ir al Discord de Monkey Voy a aprovechar que ha puesto la tabla de los... ¿cómo se llama? Bueno, de los tipos en Pokéla Y voy a copiar un poquillo porque estoy un poco oxidada, sinceramente A ver, el tipo agua es débil contra planta y contra eléctrico Bueno, pues mira, tenemos a Rotter, o sea, Pikachu Pero podemos intentar ir a por... no sé cómo lo ven A por uno de tipo planta Un poco difícil Un poco difícil lo veo Sobre todo en el sentido que, bueno No sé a dónde ir a entrenar Vamos a mirar por aquí No creo que aquí haya ningún Pokémon tipo planta cerca Ya le digo que no Vamos a mirar por aquí, a ver Hostia Juan, tío No me acordaba que te enfrentabas contra el seguro por aquí Bueno, podemos intentarlo A ver si subimos alguno y ya después miramos a ver si por el camino Antes de enfrentarnos a Misty tenemos que encontrar alguno de tipo planta fijo ¿Sigues avanzando penosamente? Por aquí todo va genial Atrapé un montón de inteligentes y fuertes Pokémon Vale, Romy Veamos qué has atrapado Juan, te odio En serio Bueno, Juan tiene cuatro, nosotros tenemos cinco A ver qué me saca Aspiro, vale Aspiro Yo te voy a sacar a Rotter Vale Pensé que no tenía el primero No sé por qué Bueno Hostia puta Es un poquito fuerte Y tal, ¿no? Venga, venga Aquí sí que me hace el picotazo Y la madre le trajo Vaya por Dios Y encima tampoco te graso Que es muy efectivo, ¿eh? Pero eso es un ataque normal Vale Mejor que me haya hecho gruñido Y al final no me haya hecho gruñido Pues me ha gustado más Vale, te vas a tomar vientos ¡Oh, mira! Monkey's World 16 Toma ya Vale, va a sacar a Sandryu Vale, este no sé nada ¡Wow! Contra Sandryu Contra Sandryu Sandryu Yo tengo que hacer Trampitas, ¿vale? Sandryu Que es tipo Tierra Agua Este no sé cuál es Y planta Estamos mal Estamos muy mal No tenemos nada Es inmune al eléctrico Y igualmente No hace efecto de la planta Yo no entiendo esto Pero bueno Vamos a usar el tipo lucha Y el tipo veneno Lo que pasa es que tipo veneno ahora mismo Yo no sabría decir si Nidoran Vamos a usar a Nidoran Venga Venga, vamos a usar a Nidoran Que cuestan dos de todas formas Pero bueno ¿Qué tengo tuyo? Mira Tengo por ejemplo Doble patada Que al final Que al final Es tipo lucha Y a lo mejor le hace algo No le hace nada No le hace una puta mierda El tipo normal no le va a hacer nada Ah, porque me está Ah, no me bajo a la precisión Que aún con razón Ahora me falla Ah, pero tú también Es que ¿Para qué me haces eso? Si luego fallas tú Bueno Sé que no le estoy dando mucho Pero Es que Podría sacar a Monkey Bueno, me queda mucho tampoco Joder, tío Me cago en tu Ataque de arena, tío Fua Que me deja Bueno, igualmente si me mata Luego la revancha Nada Me voy a sacar a A Monkey Que si no Yo me veo ya Es que ¿Para qué me enfrento a este hombre, tío? Lo odio mucho Además dañazo Ah, no Vale De él tengo dos Tengo patada baja Y golpe de karate Bueno, golpe de karate es normal Y falla ¿Por qué fallas, tío? Pero no falles Que no te ha hecho Un puto ataque de arena Si no ahora, loco Eres tonto Del culo Bien, bien, bien Nunca dijimos Que fuera súper Súper Contra Vale Después de esa mierda, Sandria Mídala está en nivel 13 Perfecto Lo vamos haciendo poco a poco Me gusta, me gusta Va a sacar a Rattata Rattata me importa una caca No No vamos a cambiar de Pokémon Rattata es tipo normal Tipo normal Me entiendes Bueno Y falla El cabrón, tío Vale Wow Chaval Wow O sea, me hace gracia ¿No? Porque el tío viene Fardando Y dice He capturado Pokémon Súper fuerte Un Rattata Eh... Tu categoría de fuerza No sé dónde la tienes A Eevee Ojo Ojo Eevee Sí, vamos a cambiar Pero claro Tenemos a Rotter En la mierda Eevee Yo no sabría decir En qué le pongo Porque nunca he sabido Eevee En sí Nunca ha sabido Que es Sus evoluciones Sí No sería como tomarle Así que A la desconocida Me voy a sacar a Pidgey Que me puede salvar A lo mejor No lo sé Es que Monkey Miren cómo está A dos de vida Y bueno A la desesperada Gente A ver qué hace Bueno Venga Te quita algo Te quita algo Que ya es algo Vale Así de claro A las malas Siempre puedo usar Estos ataques Que son más rápidos Vale Ponemos ataque rápido Nunca mejor dicho Vale Poco a poco Vamos quitando Leviditas Vale A la mitad Chaval A la mitad Casi prefiero usar Tornado Y no jugármela tanto Vale A las malas Me quedan Pokémon Para quitarle esa vida No creo que lo vaya a curar No creo que sea tan tonto De curarlos No Vale Perfecto Pues ya está Hecho gente Toma ya Nivel 17 Ja El Pidgey Y hemos vencido A Juan Gente a la primera Estoy súper contenta Oye Tranquilo Ya has ganado Como siempre Juan ¿Sabes qué me pasó? Estuve con Bill Y conseguí que me enseñara Sus raros Pokémon Y eso añadió Muchas páginas A mi Pokédex Por algo Bill Es mundialmente conocido Como Pokémaniaco Él inventó El sistema De almacenamiento De Pokémon Para PC Como estás usando Su sistema Dale las gracias En fin Mejor que me vaya Hasta luego Venga Que sí Adiós Que te pete Vale Vamos a curar los Pokémon No vamos a ir a investigar Con los Pokémon heridos Porque no No me hace gracia Vale Y vamos a ver Vamos a ver Dónde podemos encontrar Pokémon planta Es que no quiero estar Investigando ahora Aunque luego Está claro que yo voy a cortar Partes del vídeo Pero no quiero estar Prendiendo el tiempo Voy a ir Como una persona normal Que no tiene ni idea Y ya está Vámonos Anda Pikachu Vale Hombre Tenemos también La cosa De que por el camino Vamos a encontrarnos A otro Venga Vamos a cambiarnos A Rotten Venga Vamos a Vamos a intentarlo Vamos a guardar Por cierto Que hemos ganado Al señor Juan Hay que guardar partida Eso es sabido Desde siempre Y vamos a ver Qué tal El gimnasio Dirán Es muy pronto Seguramente Pero bueno Vamos a ver Vale Es que este No sé por qué No nos ataca Sigue demasiado buena Para ti Misty puede esperar Lo bueno Lo que he puesto adelante Para si perdemos Bueno Tiene un Pokémon solo ¿Cuál no vas a sacar? A Golden Golden Golding 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 Impact Dime que eres Súper efectivo Contra él Una puta mierda La ha hecho No bueno Vale Es que claro Tenga en cuenta Que no he escogido Ni fuego Ni Ni nada de eso Porque aquí se va a Pikachu Para cogerlo Que no es que no me guste Obviamente Si no no estoy jugando Pokémon amarillo Pero Claro Tipo planta contra este Y tú te quedas Coño no tengo Ninguna tipo planta Oh Toma ya nivel 15 Buenísimo Intentando aprender Doble equipo Venga Si Gruñido Y ahora tiene Doble equipo Toma ya Vamos a No No voy a curarle Me la voy a jugar Gente No voy a curarle Bueno no sé si en el Aquí tengo Alguna poción No Si si tengo una poción Voy a usarla Porque nunca se sabe Gente Hola Misty Hola Tu eres nuevo por aquí ¿Cuáles son tus Pokémon? ¿Cuál es tu táctica? Mi táctica es la ofensiva total Con los Pokémon Del tipo agua Hemos venido a luchar gente Contra Misty Misty envió a Stardew Vale Rotter Rotter no está al nivel de Stardew Wow Wow Ojo que está al nivel 18 Gente Ojo que nos revienta Tengo pociones De todas formas Gente Vale Para colarme en salud Voy a hacerle este No Me revienta No 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 Cabrón Me ha reventado Al Rotter Me voy a jugar a Monkey Pero en verdad No le hace nada Porque tendría que ir Dándole Ataques Pues no sabría decir Rápidos Pero no tengo ataques rápidos Con Monkey Vale Bueno La jugamos con Monkey Venga Starmie No voy a cambiar de Pokémon Porque no tengo Pikachu Me ha reventado Stardew Buah Ya empezamos ya Como meta Venga Nivel 21 Chaval Que estoy Porque me matan los Pokémon Tío Que va Olvídate No le quitamos una mierda Uy La ha quitado un poquito más Porque ha sido un crítico Realmente digo Claro Se va subiendo la fortaleza Y es imposible Gente Es imposible Así vamos a estar Hasta mañana Vale Y si me pistó la agua Me va a matar a todos los Pokémon Yo no sabía Que nivel tenía Las cosas como son también Yo he venido aquí A la Ni sé A como he venido yo aquí hoy Una mierda La he hecho Nada Claro Se sube tanto La defensa Eso Y que estos ataques No le hacen nada Una mierda La he hecho ¿Qué dices? Voy a estar aquí Hasta mañana Adiós Nidora Me los revienta Todos Tiene una cosa Uno para aprender Adiós Pidgey Flipa 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 chaval Flipa con el Starmi Mamadísimo Que va Tenemos que retroceder Gente Tenemos que ir Primero a capturar Alguno También de tipo Planta Porque es verdad Que nos está Haciendo falta Adiós Clefairy Nos ha matado Gente Fail total No pasa nada No pasa nada Eso quiere decir Que no estamos Paralelados Y que tenemos Que entrenar Muchísimo Así que Vamos a Entrenar Vamos a ver Con la gente A esta gente La han robado Sabemos que El Team Rocket Está detrás De esta Terrible acción Hasta nuestra policía Tiene problemas Con los Rocket Vale Aquí no hay nada Vamos a intentar Ir por aquí A ver que encontramos A ver si encontramos Alguna hierbita Vale Es que aquí No voy a luchar Contra personas Quiero ir a la hierba A ver si hay Pokémon Vamos a luchar un poco A ver si conseguimos Un poco de experiencia Marcial Me voy a curar A Pikachu Y a todos Porque están En la puta mierda Una buena Ganaste A nuestros Cinco entrenadores Has ganado Un premio Fabuloso Uy una pepita Te gustaría Unirte al Team Rocket Somos un grupo Dedicado A hacer maldades Con los Pokémon Te interesa ¿Estás seguro? Uno a nosotros Ya te he dicho Ya te he dicho Que te unes a nosotros Necesitas que te convenza Te haré una oferta Que no puedas rechazar ¿Qué oferta será? Sabía que era uno En el Team Rocket Un ECA Un ECA Los odio Mucho Vale Bueno está paralizado Está bien Está bien O no Vale Nada Con este ya la matamos O no Estuvo cerca Pero era para darle emoción Solamente Y subió el 17 Por fin Por favor Por fin No 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 Yo con Este Yo te lo reviento Vale Yo este te lo reviento Vamos Un Subat A mí Por favor Me da igual Los chupavidas Que uses O sea Olvídate No me vas a ganar No me vas a ganar Que no Que es Pikachu A ver Cómo te lo explico Toma ya Nivel 17 Bueno Y aún un poquito más Que Starmy Star you Con tu habilidad Podría ser Uno de los jefes Del Team Rocket No creo Pero vale Gracias Por la oferta Vale Espérate Por aquí ¿Qué habrá? Vale Una nueva Fase No quiero Vamos a ver Que quiere este hombre ¿Tú vas a luchar? No ¿Qué es esto? Un MT45 Ahora hay que mirar Qué gente Porque yo no sé qué Nos han dado un Charmander Gente Nos han dado un Charmander Que yo esto No lo recuerdo En el otro juego Hostia puta ¿Qué? 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 A mí tiene una mierda De adaptar Pero Me he quedado Un poco ¿Cómo decirlo? Lo que voy a guardar Y todo Porque no me lo creo Y me pregunta Que si quiero un Charmander ¿Tú te crees Que te diría que no Con la mierda De Pokémon Que tengo encima Ahora mismo? Hostia Bueno Lo he dicho Ay No Que no tengo El Rotter Al máximo Bueno No pasa nada Vengo Quedos Vengo A ver Yo trajo hoy Rattata Fácil Fácil Porque es una Caquita La ratita Esta Bueno La gaveta Otra puta ¿Y te mato? No Bueno Es que tampoco Tiene unos ataques Muy buenos Tiene placaje Ataque rápido No lo sabía Y lativo Y me mata Si Tío Ah no Claro Se acaba de subir No Si Vamos a cambiarlo Me va a poner Charmander Me hace ilusión Aunque va A perder Pero para que Consiga experiencia Después ponemos a Monkey O a O a Nidora Me hace ilusión La verdad que si A ver si con Asco Hasta hago algo Uy no Muy poquito Tengo muy poquito Vamos a poner A Monkey Y ahora si La experiencia Charmander Vale Te voy a hacer Repetición Y no lo cuento A ver Monkey 93 Y Charmander 93 No se ve De nivel Hay que dar Una experiencia De mierda En serio A ver Que poco me toco aquí Una de planta Por favor Te quiero Al principio Fue una mierda Ves Pero vale Pero Pero Me entiende Pero Ahora mismo No le voy a poner Este Me voy a usar La Clefairy Para bajarle la vida Un poquillo A ver si no me lo mata Oh Tiene un ático Sepa Ojo Se cura No Vale Vamos a intentar Intentar Capturarlo Vale Bueno De hecho Vamos a usar La táctica Técnica Toqueteada De coger Un Pokémon Que esté Al máximo Nivel Vale A ver Si así Asustamos Un poquillo A Vespro Y vamos a intentar Por favor Vente con nosotros Por favor Tenemos un ático planta Gente No te creo No te creo No te creo Oh Hola Vespro No Vamos a curarte Corre Vale Ahora tenemos Que Hacer que Vespro Suba por lo menos Al 17 Que es al que está Pikachu Vale Es obligatorio Si no nos van a matar Para reventar Fuertemente Porque Pikachu Ha sido potente Contrastar me Y contrastar you Lo que pasa que Es un nivel Bajo todavía Por eso Hay que subirles El nivel Vamos Yo creo que Aunque me va a doler Quedarme aquí Vale Me va a doler mucho Pero tampoco Quiero hacer Muy largo El capítulo Gente Y llevo 40 minutos Al parecer Así que Si les parece Vamos a hacer Una cosita Vamos a volver Para atrás ¿A dónde nos vamos? Pues yo diría Que nos vamos a ir A retroceder Un poquito Si no me equivoco De sitio Y vamos a No sé A intentar Subir de nivel Yo lo intentaría Si Lo único que no sé Cómo se vuelve para atrás Puede ser que a lo mejor Ya no haya vuelta atrás Bueno No pasa nada Entonces aquí Estos Pokémon Son de nivel 8 Podemos subir E intentarlo con nosotros Lo que pasa es que nos pueden reventar Porque vamos a ir A la hierbita de arriba Yo creo que ahí Sí que conseguimos más Todo por intentar No perdemos nada A ver si sube algo Pero para el próximo capítulo Tenemos que llegar Al 16 De hecho A lo mejor Voy a estar Fuera de cámaras A ver si lo subo Y así Para el próximo capítulo Pues ya es Enfrentándonos Directamente a Misty De verdad Y no es A tragedia Y avanzar Un belpro Puedo usar La Charmander Pero No me interesa Lo mismo No creo que lo haga mucho Sabía Si no fuera Porque ya Tengo A A este hombre Cogido Y tal Y no quiero tampoco Que esté Haciéndole Partiendo demasiado La experiencia Se acaba Charmander Que sé que te revienta Y no suben Los jodidos Y no Suben de nivel Un pilloto Ojo No voy a coger Que para eso tengo a Piggy Que está al 17 Dentro de nada De hecho Ya tendría que hacerlo No sé por qué No ha evolucionado Se me ha bugueado El Pokémon Increíble A ver Tampoco te me Pongas aquí Tal Porque Si Lo que tú quieras Pero vamos Me entiendo Un poco menos mal Y falla Y falla Y falla el desgraciado Tú Y vuelvo A fallar Dios Pikachu Tío A veces Te odio Te odio Siempre Ay Pikachu Te toman por culo Un ratón Pues claro Más que esa Charmander Porque es que si no Me dirás a quien te saco Hijo de mi vida Eres un desgraciado Te van a matar Pero bueno Si logras hacer asco Ya es algo Adiós Charmander Ni grito Tiene Me van a sacar a manqui Que si lleve algo de mérito El pobre Y todo Para que no suba Al vespro Que vayos Subo fuera de cámara Gente Hombre Por fin Nivel 13 Por Dios Y aprendió Repetición Ven Te lo compro Un Odis Ojo Odis al 14 Ojo No sé nada Ay Si me hace absorbe vida Te diré Ojo Te haré algo Con pity Que no quiero matarlo Quiero capturarlo Vale Tengo que hacer otro más Para no jugarme Tampoco Vale Ojo Un Odis Tampoco está nada mal A ver Tenemos a Odis Tenemos a Odis Odis No le vamos a poner Mota a Odis 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 en si es un poco mierda Vale Como un Pokémon No es mucho que desear Pero En este caso Nos hace falta Porque es tipo planta Podemos seguir con vespro Si Pero claro No le hemos subido A alguien al 17 Desde el 14 Que desde el 13 Ya es un nivel Pero hay que mirar Los ataques que tienen Odis Si los ataques de Odis Son una mierda No me merece la pena Estar usando Odis Así que ahora Los miraré Y todo Porque quiero salir De la hierba Esto Y bueno Ya que estoy Pues intento luchar Y que después Vaya cogiendo La experiencia Una mierda Ha cogido Pero bueno Pues menos mal Vale Pues nada Lo voy a dejar Donde es Entre Pokémon Vamos a mirar A ver Odis Que tiene Y así ya sabemos A quien voy a subir Y quien no Que puedo subir A los dos Que ojo Que lleva A dos de planta Y un eléctrico Al combate También es otra basa Me quito a Pues no sé A Nidora Que no No sé nada No sé nada En este caso Contra ella A Monkey Sí Y a Pidge También Porque estuvo ahí Con Con Starmy No sé Yo Si lo dejaría Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Ojo Que yo quiero seguir Con Nidora Pero es que ¿Qué pasa? Que para pasarnos El gimnasio este Necesitamos Bueno Vamos a Que no Pesadilla Vamos a dejar A Nidora Volverás No te preocupes Odis Vale Y vamos a ver Odis Que hay que Por cierto Absorber Tiene Solo tiene Absorber Tío Es muy triste Vale Y esta Mega puño Sí La mega puño Se la voy a dar A Monkey Vamos a borrarle No Aquí la quité Arañazo Vale No pasa nada Arañazo Es una mierda Vale Y que es la MT12 Pistola agua No demos A ninguna De agua Así que de momento No nos hace falta Y la 45 ¿Qué es? Onda Trueno No la queremos Onda Trueno Ya la tengo La podría vender Fácilmente Vamos a curar A Odis Y ya me quedo yo Jugando Fuera de cámara Hombre A lo mejor Si consigo que Odis Llega al 16 A prender Algún ataque Tipo planta Bueno De menos Las estadísticas También Por si acaso Los curo Por curarlo Pero ya veré Si sigo con Odis O qué Porque absorber Tampoco va a haber de nada Que se esté Llenando de vida No me interesa Para nada Así que Voy a guardar Muy importante Seguimos Y una medalla De Misty Pero no pasa nada Hemos conseguido Un Charmander Un Odis Y un Best Pro Solo digo eso No sé Y hemos ganado a Juan Y hemos ganado al Team Rocket De nuevo O por lo menos A una parte del Team Rocket Así que yo creo que Ni tan mal ¿Vale? Así que lo vamos a dejar aquí Voy a seguir yo Fuera de cámara A ver qué hago Si me quedo con Odis Con Best Pro Con los dos Y cuando volvemos Tendremos un equipo Pues medianamente bueno Para enfrentarnos A Misty Y conseguir esa medalla Y continuar Porque ya nos hemos cargado La parte de arriba De la ruta Y continuaremos a ver Qué nos deparará El siguiente camino ¿Vale? Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Gente ¡Chao! Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete ¡Scríbete! 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 ¡Scríbete!